¡Muy buenas, mis familiares y felinas! Estamos aquí ¡Oh, Dios mío, que acaba de salir un tráiler de Final Fantasy VII que ¡Oh, Dios! Hay que verlo con nueva canción de... Bueno, nueva tema, intro, como lo quieras llamar, de... ¡Ah, Wematsu! No me sé todo el nombre de seguidos. Voy a destrozar su nombre y no quiero destrozarlo. Es un as para estas cosas. Bajaré un pelín, ¿vale? El audio del tráiler, porque... Copy Strike, no sé cómo lo querréis llamar vosotros, y la pantalla estará doblada hacia el otro lado, por si acaso. Antes de nada, antes de nada, esto contiene los spoilers más gordos que mis cojones que se arrastran todos los días. Pues esto es... Esto es increíble. Esto es increíble. Vamos a verlo porque... ¡Oh, Dios! ¡Qué hype! ¡Qué hype! ¡Qué hype! ¡Estoy tranquilo! Vamos a verlo. Encima es japonés, calítese yo. Por favor, que venga... que venga la opción de ponerlo en japonés, por favor. No quiero jugar el juego en inglés, quiero jugarlo en japonés. ¡Oh, Genova, chaval! Hostia, se pido. Esto ya es cuando rescatas a Erick, ¿eh? Mirad al Barbas, tío. Mirad al Barbas. Ahora entiendo que la gente diga que es un Sugar Daddy, tío. ¡Oh, chaval! ¡Scarlet! ¡Scarlet! ¡Oh, tío! Hostia, qué mal rollo da este tío. ¡Hostia, qué bueno! Está súper bien logrado. Da mal rollo. De esto la gente se va a quejar mucho, ya verás, pero... Clown, mujer. Se sigue viendo que es un hombre, pero vale. ¡Perfecto! Es un trapito. ¡Kawaii! Tío, la voz de Don Corneo en japonés es la polla. Es la polla. Mira qué gestos, tío. El nuevo personaje, Rose, creo que se llama. Este quizás es el jefe. ¡Red 13! ¡Red 13! Me gusta la voz, tío. Es como muy viejo, pero luego te sorprendes más adelante. no sé por qué he hecho eso. Vale, empezamos con lo bueno. Gameplay. ¡Oh, el volador! El que me dio problemas en el juego. ¡Está Leviathan, chaval! ¿Cuántas invocaciones hay? Pues tiene que estar Ramu, eh. Os la dices. Tiene que estar. ¡Ah, donde los espías! ¡Oh, el Chocobo! Y el Moguri, tío. ¡Está logradísimo! Este juego, este remake va a ser la hostia. Ahora entiendo que sea apartes, eh. Ahora lo entiendo. No habrían podido hacer ni la mitad siendo entero. Soy de los que dicen. ¿El jefe final? Esto es un jefe final. Tiene toda la pinta, tío. ¡No jodas! Hostia, nos acabamos de comer el jefe final por los loles, ¿no? Buah. La escena de cuando se cae todo. Me encanta la música. O sea, porque tengo los pelos que me están atravesando la ropa, tío. He roto el pantalón de lo duro que me he puesto, tío. He roto el pantalón de lo duro que me he puesto, tío. Me cago en la hostia, chaval. La que se viene. La que se viene. La que se viene es gorda. La que se viene es... Es que es gordísima, tío. O sea, abril es el mes de los remakes. Porque 3D7 es el 3 remake. Y Final Fantasy VII Remake, parte 1, como quieras llamarlo, es el mes de los remakes. O sea... No... Joderla que se viene, chaval. La... De verdad, que es que tengo... Mira que soy peludo, ¿eh? Pues mi ropa va a hacer así y voy a hacer como Chewaka. Hostia, tío. Hostia, tío. Qué bueno. Estaría bien si analizamos un poquito el vídeo, que os parece... Bueno, analizarlo, ¿no? Mirar a ver si hay algunas cosas que... Lo he visto en calentón. Estoy un poco caliente, a ver si me voy relajando un poco. Estima llevo térmica, por si acaso. Si aquí estoy más caliente de lo normal. Hostia, tío, se ve genial. O sea, tiene spoilers este trailer. Ah, go, go. ¿Cómo se nota? Que han dicho... ¿Habéis desvelado cosas? Pues toma, os jodéis y os coméis la... No queréis desvelar. Toma. Habrá gente que diga, tío, es que no nos enseñáis nada. Nos quejamos. Tío, nos enseñáis la hostia. Nos quejamos. A ver, entiendo, y lo voy a decir de verdad, entiendo que Square Enix haya dicho, vamos a por todas. ¿Queréis ver las cosas? Pues toma cosas. Porque no nos aguantamos hasta el final. No nos aguantamos. A ver, yo he visto el trailer porque es un trailer. Es un trailer oficial de Square Enix. No es un montaje ni nada. Esto no es spoiler. Es un trailer. La gente incluso los trailers los toma con spoilers. Yo no. Si sale en el trailer no se es spoiler. Así que aguantas. Mi opinión, tranquilo. Si no opináis lo mismo que ellos, ya está. Nos liamos a hostias. Vamos a ver bien la cosa. A ver. Claude y Tifa siendo de pequeños. Espera. ¿Hay alguna manera de ver la Claude más...? Espera. Quiero ver la Claude de cara. Aquí, de cara. Claude de chiqui o de chibi. Bueno, Tifa no se ve mal. Le faltan pechos. Luego no sé qué comió, pero luego se vuelve una mujer. Pero las caras de Claude y de Tifa de niños es como si hubieran no sé cómo decirte como si hubieran recortado al milímetro las de mayor y se le hubieran pegado a los cuerpos de los niños. O sea, los veo como que tienen cara de muy adulto o los adultos no han crecido. Una de dos. Bueno, esta es la famosa escena que promete ser soldado. Con coleta y todo. Es verdad que Claude de chiqui tenía coleta. Bueno. No lleva, no lleva, no lleva el ojo en el, no tiene el pezón ojo, no tiene el pezón ojo Genoa. Bueno, esta es Genoa, ¿no? O sea que ya no sé spoilear que rescatamos a Erick, lógicamente. No tiene la, no nos han enseñado la cabeza porque no la tiene en teoría. No veis, está aquí a Erick y Sephiroth. Sephiroth, entre comillas. Me gustan los ojos, tío, los ojos como que son depredadores. Bueno, River, este River, como ya estamos en la parte, como ya estáis viendo esto y estos son spoilers, este es el que controla a Kai's Sheet, este es, este es Kai's Sheet, ¿vale? Así que este es el que lo controla. Me gusta bastante como está el remodelado nuevo que han hecho. Me gusta bastante. No tengo ninguna queja. Vale, el presidente Sinra, el padre de... Se me ha olvidado. No, iba a decir Reno, Reno no. Es igual, no me acuerdo, se me ha olvidado. El presidente Sinra. Y tío, es que Hildergan, entiendo que la gente le está quemando su guardad y tío, es que parece, parece que le falta una mujer al lado diciéndole quiero esos zapatos y más adelante le vemos en la... Yo que sé. Es que me estoy pensando de todo, tío. Y es que está súper bien hecho. Le han hecho igual, menos barrigudo, porque en el juego original era una pedazo mole, con una barba que te cagas. Igual aquí le cambian un poquito más la personalidad. Y tendría sentido, porque ya este nuevo Hildergan, creo que se llamaba así o no sé cómo se pronunciará, pegaría más con una personalidad igual, como mucho más... Algo más rudo, no en plan bruto, sino algo más rudo, pero en plan serio. Y me gusta la voz, por cierto. Esto mola. Scarlet, Scarlet es... Scarlet es como para soñar. Me encanta esta escena. Es como si Kinia fuera Scarlet y yo fuera el soldado que está ahí. Kinia, si ves este vídeo, I love you. No lo va a ver, pero me hacía ilusión hacer la broma. Tío, por esta escena claramente se ve como es Scarlet. ¿Este cómo se llamaba? ¿Este cómo se llamaba? ¿Palmer? ¿Era Palmer? Tío, lo han clavado, tío. O sea, da un rollo, da un mal rollo, a ver si lo vemos bien. Ahí, ahí, mira. Da un mal rollo de viejo pellejo asqueroso, tal y como lo es en el juego, que es el otro barrigudo, pero era el de color, o sea, como ya veis, ¿no? La ropa marrón, luego estaba Hildergan, que era el barbudo. Palmer, asqueroso, hasta más lo poder, tío. Tío, qué asco. Bueno, es... La joven... Hone B, o sea, supuestamente el prostíbulo de Midgard, bueno, prostíbulo como queráis llamarlo, parece ser que aquí nos van a vestir de mujer, o sea, que no vamos a... parece ser que no vamos a hacer esa misión de... de ir al club este, a por la peluca, que el... el... el padre del sastre, que está, ¿no? que está borracho, ¿no? Parece que igual no hacemos esa misión, esa misión, y sí tenemos más misiones dentro de lo que es la taberna esta, o taberna, o prostíbulo, como quieras llamarlo. ¿Y nos visten? ¿Clo... ¿Clo trapito? ¡Perfecto! Vale, imagino que ahí es cuando salimos ya con... la verdad que la escena es bastante... tiene que ser graciosa, eh, tiene que ser muy graciosa. Así que vamos a ir andando. Es muy clavadito, eh. Tocorneo, o sea, mira, de verdad, la voz que la han puesto en japonés, eh, que la vamos a escuchar bien, es, eh, creo que es la correcta, tío, es el mítico personaje súper asqueroso, que se mueve, y que está siempre follando con todas, en los animes, o el que lo intenta, clavado. Me encanta, lo voy a dar un correo. Quiero jugar este juego en japonés, tío, en inglés, no sé cómo será, pero en japonés. Es en plan, ¿has hablado, has hablado con un chico? Tendremos la opción, por cierto, iba a decir, tendremos la opción, como en el juego, de que depende de lo que pase, puedes coger a Tifa, a Eric o a Claude. Vale, esto es nuevo, esto es nuevo, porque este es el nuevo personaje, que se incluye en el juego, este no está en el original, creo que se llamaba Rose, es el nuevo soldado, y yo apostaría, una de dos, o Rose es el último, es el jefe final, y le matamos en este juego, con lo cual no vuelve a salir, porque si no, ya tendrías que hacer muchas tramas, con este personaje en el futuro, o no le matamos, y el jefe final es otro, vamos, yo aposto, o es el jefe final, o no lo es. Red 13, tío, tío, es que, Dios, vamos a verlo mejor, más adelante, me encanta a Dogot, me encanta a Dogot, tío, es como, que te lo presentan, como que si fuese un perro viejo, y como ya estamos en los spoilers, y más adelante, cuando te dicen ya el nombre, y todo eso, te dicen que Red 13, tiene como años humanos, no sé si son 15 o 16 años humanos, y no sé si son 45, bueno, en años, en años humanos son 45 o algo así, pero, me refiero que en años suyos, son como 15 o 16, me encanta el nuevo diseño, o sea, es, vamos, lo han hecho perfecto, o sea, me dan ganas de achucharlo, y cogerle, y abrazarle, tío, como tiene que ser Kaixit, tío, como tiene que ser el gato, o sea, me voy a morir por ver a Kaixit, remodelado, tío, ni Yuffie, ni Vincent, ni Zid, quiero ver a Kaixit ya, estaría guapo, que en el edificio Shinra, ya os dije que en un momento, que Cloud dice, un megáfono, tío, es que es el arma de Kaixit, estaría guapo que, al lado del megáfono, estuviera una especie como de prototipo, como un diseño de Kaixit, pero sin ser el original, en plan guapo, estaría guapo, aquí es cuando Cloud se vuelve loco, y la música es guapísima, tío, la música es guapísima, ojo, ojo, no sé por qué, a esa voz, tío, la he oído en la mayoría de las series, animadas, donde hay un científico, esta voz la he oído, pero con otras entonaciones, no sé por qué, siempre escogerán al mismo doblador, ojo, se ve, se ve genial, un viejo decrépito alocado, tío, es que esclavado, ojo, tío, no sé cómo lo hacen, o sea, no sé cómo lo hacen, hemos pasado años, años esperando este juego, y está genial, estoy deseando, tío, ya de que llegue el juego, tío, porque no lo, porque no lo he retrasado, o sea, cuál será el real origen, bueno, gameplay ahora, con la musicota, bueno, ahí ya podemos ver que Barret tiene una nueva arma, tiene otro brazo, no es el original, y no sé si acordaréis que este era el jefe, con el que peleas en el ascensor, que a mí me dio problemas, porque no iba bien preparado, vale, Leviathan, ya nos confirman que están Ifrit, Shiba, el Chocobo, Leviathan, y luego como DLC, está el Chocobito, el Castileo, y Rubi, o sea, hay siete invocaciones, siete, y yo ya digo, que seguro que Lamu está, porque si están Shiba y Ifrit, Lamu tiene que estar, por cojones, o sea, cuántas más invocaciones, hay que haber en esto, bueno, hay muchas en este juego, ahí está, el Chocobito, o sea, este es el Chocobo, con el Moguri, qué guapo, tío, ahí hay otra arma nueva de Klaus, bueno, Tifa, pegando hostias, no sé si os acordaréis de esos bichos que andaban así en, ah, tío, qué bien hechos está, no lo creo, son, guau, son clavados, chaval, tío, tío, Red 13, Red 13 me mola, tío, quiero acariciarle, tío, Genova, ¿no? Genova, tío, o sea, nos han presentado a Genova, chaval, o sea, no me lo esperaba Genova, o sea, en plan de que fuéramos a pelear con un trozo de Genova, realmente os lo juro que no me lo esperaba, o este es el jefe final, tío, de verdad lo digo, o es el otro, es Rose, porque es que con Genova, la primera que peleas con ella, es en el barco, tío, o sea, es mucho después de salir de Midgar, bueno, mucho después, es un buen rato después, ese, ojo al dato, que igual esto es el spoiler, definitivo, Genova, mira, estaba en Red 13, no sé si lo habéis visto, mira, ahí está, ahí está, está ahí junto a, junto a Claude, pero no sale el nombre, o sea, una de dos, o Red 13 es una especie de compañero extra, que te acompaña, en plan como mascota, nunca mejor dicho, porque es un animal, o claro, o aquí todavía, no nos considera su compañero, y simplemente nos acompaña, y aquí no le manejamos, tendría sentido, porque todavía veo a Red 13 por ahí al fondo, clota, bueno, oh, la persecución, ¿eso qué era? perdona, ¿qué coño es eso? ah, vale, los peces, esto sierra, que me he encontrado de vez en cuando, un enemigo común, buah, esta escena tiene que ser, un poco traumante, porque aquí es donde mueren los compañeros, ahí, 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 el final, ¿no? dice entero, pero jugué hasta donde yo creí, que íbamos a, iba a terminar el juego, y tío, de verdad, o sea, es una pasada, no, no me creo que, que tengamos este juego aquí, ya de verdad, que no me lo creo, o sea, quién me diría a mí, que me iban a decir, te van a hacer el remake del 7, y yo digo, a ver qué iban a hacer, yo me acuerdo cuando vi el primer anuncio, digo, guau, qué sacarán, tío, qué sacarán, porque, en aquellas igual, no estábamos acostumbrados, a unos remakes tan buenos, había de vez en cuando alguno, como el Resident Evil 1, pero, hostia, es que es un cambio enorme, tío, es uno de estos juegos, que hay un cambio enorme, yo no voy a decir, ni que esté bien, que sea cachos, o sea, episodios, ni que sea mal, pero igual, si no hubiera sido episodios, no se hubiera visto así de bien, porque claro, ya son dos discos, son dos discos, siendo la primera parte, imagínate, bueno, que en aquella eran cuatro, no, no, eran tres, eran tres discos, vale, sí, pero que en aquella era la, los discos no podían, no podían a más, pero ahora imagínate, ¿cuánto, cuánto ocupa un disco? 65 gigas, creo que ocupa, ya son dos, imagínate cuántos serían, y eso es una parte, o sea, que tiene que ser la otra parte del juego, por Dios, qué ganas, día uno va a caer, día uno va a caer, el problema, ¿sabéis cuál es? que aquí en España, el 10 de, 10 de abril, es día santo, con lo cual, todo está cerrado, y creo que los jueves, el jueves también creo que hay algunas, en algunos sitios, no sé, no sé aquí exactamente, pero hay algunos días, que también es, como jueves santo, no sé qué historias, así que yo, no voy a tener el juego seguramente, que para el sábado, así que me viene bien, porque, no sé si aguantaré hasta la noche, a mí me da que voy a coger el juego, voy a ponerlo en la máquina, y bien, quien esté en el directo, bien, quien no, se pierde, no sé cómo lo haré, bueno, ya aviso que este juego, lo voy a jugar también por mi cuenta, lo voy a jugar, o sea, voy a hacer dos partidas, una por mi cuenta, y una por directos, porque, lo tengo que disfrutar, y en sábado, en sábado, no voy a aguantar, o sea, entre semana, lo tengo que jugar tranquilamente, si tengo tiempo, así que nada, gente, esa, pedazo, pedazo de juego, o sea, pedazo de juego que se viene, no tengo mucho más que decir, espero que os haya gustado el trailer, como a mí, si no lo queréis ver, reflejado, como lo digo yo, o con el volumen o con más bajo, miradlo por internet, pero si os habéis quedado mirándolo conmigo, es una pasada, o sea, se viene muy bien, y cuando terminemos el primer disco, espero que termine muy muy bien, como para decir, para decirnos nosotros mismos, queremos jugar al segundo, y ojalá que esté el segundo, dentro de poco, ya han dicho que van a tardar menos, con lo cual, mucho mejor, así que no me enrollo más, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!